¿Cómo contribuyó usted con la movilidad en el año 2018? Yo siempre me movilizo en bus, me gustaría en la bicicleta pero me da como susto moverme pues en ella porque me da como susto, pero en el momento pues uso mucho el transporte público. Yo creo que es muy bueno utilizar el metro ya que nos facilita la movilidad todo eso, me parece muy bueno ya que se integran todos los servicios y es muy fácil movilizarse desde el norte hasta el sur, desde el occidente al oriente y así. Pues yo monto el metro porque es un medio de transporte que contribuye con el medio ambiente. Yo creo que me gusta más el metro pues por la cuestión de que me sale más barato, más articulado, me queda más cerca de mi casa e incluso ya hice el balance de comprar entre una moto y el metro, me sale más barato el metro. He montado el metro porque me parece un muy buen transporte, además que es divertido y los buses. ¡Gracias!